¡Niños! ¡Niños! ¡Llevados los frutos, pero no rompáis el árbol! ¡Niños! 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 ¡Niño! ¡Niños! 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 ¡Niğini! ¿ FABA fue realmente un exiliado? ¿Cuál era su compromiso político? A FABA se le abrió un mundo... ...el mundo del cine. 60 años tenía, ¿no me parece un viejito? Hace una música tan sensual, tan pasional. A mí nadie me convence de que ese tipo es un santo. ¿Sabés lo que es el miedo? ¿Tenés idea de lo que es el miedo? El miedo se te pone bajo la piel. El miedo no te permite soñar. El miedo no te deja dormir. El miedo te acompaña siempre. Uno tiene que dar batalla en el lugar que puede y como pueda. Y llevar la dignidad adelante como pueda.